Y el primero de ruta es... ¡Noooo! Lo peor es que sabía que podía pasar perfectamente Pero no está preparado para afrontarlo ¿Qué te han hecho, bolita? ¿Por qué te fusionas con un Caterpie? ¡Buenas a todos! ¡Y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon! Hoy vamos a probar Un jueguito de fusiones de Pokémon Pero no de fusiones aleatorias Sino de fusiones ya ellas Llamado Pokémon Fused Dimensions Y por cierto, seguramente os preguntaréis ¿Por qué estoy con un gorro de Navidad en Noviembre? Pues bien, antes de empezar como tal probando Os lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Resulta que en este canal tenemos una mecánica de cartitas Para interactuar en otras partidas Pero como la gente solo las utilizaba para destruirme los bloques Pues decidimos cambiarlas por una mecánica de fichas Por ejemplo, hay una ficha para poner canciones del disco durante la partida Hay otra ficha para ponerme este gorro de Navidad, por ejemplo Para poner botes a los Pokémon, etc. ¿De acuerdo? Pero en fin, esos pasos estáis viendo el directo directamente en la plataforma morada Pero sin más, nos hago esperar y vamos a probar el jueguito Que hay ganas, ¿vale? Entiendo que estos deberían ser Bulbasaur, Charmander y Squirtle ¿Fusionados con qué? No lo sé Pero vamos a descubrirlo Vale, está muy... Un poco raro el Bulbasaur, ¿eh? Esto me hace bastante gracia porque últimamente siempre juego a un joven Y por una vez que he venido a canto para dejar a un joven atrás Viene Trico y me persigue, ¿sabes? En fin, el primer Pokémon es Trico con Mari, ¿vale? Eh, veamos los siguientes, ¿ok? Los que conozcáis el canal desde hace un tiempo Creo que estaréis de acuerdo conmigo que de momento llevarnos a Sobel Sería lo mejor posible, ¿vale? Sobre todo, aparte, porque está fusionado con un Dratini Pero vamos a ver la última por si hay moscas ¡Ostras, qué mal rollo! Es básicamente Scormuni fusionado con un Man Junior, ¿verdad? Pero con una especie de Man Junior de los de Galar Los cuales no existen, por cierto, pero bueno A ver, eh, obviamente lo vamos a llevar al Dratini Sobel, ¿vale? Mejor Pokémon, eléctrico dragón de la historia Vamos para allá Andrés, si no sabes por qué lo he dicho, falta conocimiento, o sea Por cierto, no sé si estáis viendo el nombre del rival Que lo puse porque dije ¿Sabes qué? Me he despertado con nostalgia Pero al final ha cuadrado increíble, ¿vale? Supongo que intentaré capturar bastantes Pokémon Para ver las funciones y tal, el lore que tienen, ¿de acuerdo? Porque el Dratini tiene que explicar exactamente Qué función cumplen estos bichos en su mundo, ¿no? O sea, el trico ese ¿Qué nicho en la biosfera ocupa? Es importante saberlo, ¿eh? Y bueno, como iba diciendo antes En respecto al mapa, se supone que es básicamente el mismo Es decir, los cambios van a estar en los Pokémon Y un poquito los combates y demás Así que venga, sin más tiración, avanzar De acuerdo, el primer Pokémon que va a encontrar ¿No es el Chincho fusionado con el Golett? Pero es medio Chincho, ¿eh? Es bastante extraño Me pensaré pillarlo Aunque si no, otro de agua, ¿eh? Cuando llegamos Pokémon ya vemos, ¿vale? Por cierto, este personaje estaba aquí siempre ¿What? Eh, ok Empieza bastante bien el juego Me gusta, ¿eh? Ya con esto nada más Posible lo que en un futuro, ¿eh? No os voy a mentir, pero vamos, nada En fin, vamos a hacer la misión de agua que bajamos Como estáis viendo, nuestro inicial es el número 215 Se supone que hasta donde sé Hay unas 400 fusiones Creo que no llegan a 400 per se Creo que es como 380 o por ahí arriba, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué noticia la Poké sobre este inicial Vale, aparentemente es muy bonito Y muy tímido Podría decir esta info, no voy a mentir, ¿vale? Pero ya que se lo han currado, lo veremos He estado pensando en cómo hacerlo con el tema de las capturas Para ser justo Y aunque no sea un loke Lo voy a hacer con el formato loke Las capturas, me refiero, ¿vale? Es decir, capturaremos solo el primero de ruta, ¿vale? Para ver lo que hay Y de hecho, el destino querido que es esta cosa ¿Cómo no? Sea el primero de ruta Por lo tanto, vamos a pillarlo, ¿vale? Pokémon, por favor Una Oye, le cuesta al bicho este Aguanta la atadura ¿Vale? Y a ver, si no quiere volver a extinguirte Por favor, entra en la Pokeball Please No es una petición, es una orden Pues bueno Es lo que hizo así, ¿vale? Tranquilos, capturaremos otro, ¿ok? Que las iniciales sean random Entre todas las funciones iniciales Técnicamente no debería ser, ¿vale? Hasta donde yo entiendo El juego no tiene ninguna función de random, ¿ok? Pero en fin Siga buscando por la zona, ¿vale? A ver qué nos sale Y seguir la captura Vale Este es primo del trío de los genios ¿Verdad? O sea Pues está Landorus Tundurus Tornados Enamorus Y Smutune Este se queda un poquito atrás ¿Vale? El tema de poderes y tal Pero bueno Lo capturamos, ¿vale? Dicen que vienen del cielo Por su belleza Oye ¿Puedes dejar de salirnos Pokémon bellos? Por favor Y que empiece a salir Un Pokémon útiles Cada vez Si estuviésemos en Hoenn Habría concursos de belleza Y sería útil Ser guapos, ¿vale? Pero aquí Esta cosa A lo mejor no me voy a servir No me voy a forzar ¿Sabes? O sea Subo a lo suyo Si la captura en toda la zona Directamente Ya estamos Antes de hacer nada más ¿Verdad? Así que venga Veamos Que aquí puede haber Una fusión de mankey Bastante memética Vamos a entrar a las hierbas Y el primero de ruta es ¿What? Esto no puede ser bello Dale tiempo a los Pokédenes ¿Vale? Tú dale tiempo a los Pokédenes Siempre está corriendo Sin ver a dónde va Y cuando golpea A un Pokémon A toda velocidad Lo paraliza O lo envenena Es decir Que en este mundo Pokémon Tú si vas a las hierbas Tranquilamente Y te chocas con un millón de estos Lo más probable Es que no llegas al pueblo ¿Vale? O sea En cuanto a tipo Es súper débil El tipo tierra Básicamente es el resumen Y sabe leer Y escupir veneno Me acabo de saltar El tutorial de captura Del juego ¿Vale? El cual obviamente Todos hemos visto 50.000 veces Pero he tenido que parar En el último momento Porque el bicho Que he visto No lo he fijado mucho Pero se me ha hecho Bastante extraño Vamos a verlo ¿Vale? Ese es bolita En la vida alternativa Mala ¿De acuerdo? El canon no acaba así ¿Ok? ¿Cómo se anda? Vamos a sacar Otros Pokémon A ver El primero de ruta De esta zona Es Vale El bicho este ¿Sabéis que es lo peor? Que la Pokédenes va a decir Es muy bonito Madre de Dios Es la mejor entrada De los Pokémon Que ha ido en mi vida Nació con una sonrisa Pero siempre está intentando Morir Para acabar Con su miserable vida ¿Por qué la segunda parte De la descripción La escribió de otra persona? ¿Qué es esto? Vamos a leer Todas las entradas De los Pokémon Todas ¿Eh? De acuerdo Obviamente podríamos luchar Contra Jacob Pero ahora mismo Lo reventaría Así que hay que entrar Un poquito Por lo tanto Vamos de lleno Al Bosque Verde A ver que aberración Encontramos Y el primero de ruta Es ¡NOOOOOO! Lo peor es que Sabía que podía pasar Perfectamente Pero no está preparado Para afrontarlo ¿Qué te han hecho Bolita? ¿Por qué te has fusionado Con un Caterpie? Madre mía Este juego es maravilloso O sea A ver Me lo esperaba Más normalito Por el momento Me está encantando Vamos a ver Miradle la cara Por favor Para algunos Es adorable Para otros Es horrible Pero todos están De acuerdo En que es Delicioso Es cazado Tanto por humanos Como por pokémons F por bolita Caterpie En el chat Vale El primer component Entrenador del juego Vamos a intentarlo Es un cazabicho Va a tener también Comida de emergencia Esta ¡Oh Dios! ¡Qué feo! No saca a nivel No pasa nada Tenemos un equipo Preparado para ganar esto Trabajemos en conjunto Pozo en Steam El veneno es para los débiles Ahí está Twister Y arrepentar Vale Su segundo pokémon Va a ser un Caterpie De acuerdo Esto sabemos que tipo es Bueno De hecho no lo sabes Porque no hemos mirado el nuestro Pero podemos hacerlo Vale Esto es Bicho Agua Y tiene Sebo de habilidad Es decir Que aguanta El fuego Y el hielo Por lo tanto Vamos a entrar con Electran Que lo puede reventar Si que antes he dicho Que el veneno es para los débiles Vale Pero en casos desesperados El inteligente Ha de saber utilizar Todas las herramientas Que están a su disposición Por lo tanto Electran Con Pozo en Steam Eventualmente Poder hacer un daño suficiente Para acabar con este Caterpie Y darlo la victoria Yo espero Yo confío ¡Míralo! Ahí está ¿Ves? La pokémon Tenía razón Se han llegado otros otros corriendo Y ale Envenenado No paralizado Pero envenenado Sí Vale Pero sigamos ¿Sabes qué encontramos? Oye Esto es mentira ¿No? O sea ¿Por qué no se ha fusilado con nadie? Este Yigli Puff Está rompiendo Ahora mismo las normas del juego Muy mal hecho De acuerdo El líder va a ser el mismo ¿Verdad? ¿What? ¿Por qué está el de tipo volador Encanto? Es porque tengo varios bichos Lo han hecho a propósito Para reventarme O sea ¿Qué pasa? Que no es Que es Brock Míralo Que el cartel Esa es mentira Nos va a ganar Porque creo que nos saca a nivel Pero es que quiero comprobar exactamente Qué se supone que es Tío Mira si que lo es Y vamos a un disfraz Cateresfield Vamos a tirar Bombay por favor Aunque bueno Va a ser tipo volador Claro no va a ser nada Pero es tipo volador Agua o es volador eléctrico Vamos a probar El tipo de agua ¿Vale? Ataque ala Vale ¿Eh? Cateresfield aguanta un golpe Cuidado No tiene buena pinta No voy a mentir Ya hemos perdido Y antes de hacer nada Vamos a comprobar la ruta a la derecha Que aparte Si atrapamos algo Eso está en la entrada De los pokés Que podemos ver ¿No te ha gustado pasar? No ¿Verdad? ¿Sabéis que es lo peor? Que no nos deja pasar Una mentira Brock está buscando Nuevos desafíos Brock No existe Es un constructo social Pero aún así Me secuestran Absolutamente terrible Les he subido A todos los pokés Tres niveles Han aprendido Alguna cosita útil Obviamente Electramp No ha aprendido Un eléctrico Pero Por lo tanto Va a estar competido El combate Pero yo creo Que se va a poder Vale Y su tercer pokémon Va a ser El pokémon Artista Por antonomasia ¿Vale? Tornado ¿Cuánto nos quita? No es mucho Vas a intentar Envenenarlo ¿Vale? ¡Eh! Bueno y se me puso Un point Era tomar del plan Y si ahora Simplemente aguantamos La cuenta Tras en el tiempo Nos acerca cada vez más A la victoria Electramp Ha cumplido Electramp Ha trabajado Y ahora entra El capitán del equipo Para llevarse La victoria Ahí está Sober Aguanta el tornadito Tira el hidropulso Y por el trabajo Y por el trabajo En equipo La victoria Es nuestra Ale Perfecto Vale Finalmente Hemos llegado Las hierbas Vamos a capturar Y el primero De ruta Es En serio Este bicho Tío Bueno A menos Me molan Pokéde Supongo La gente Le suele tener Miedo Por sus puntos Venenosos Que se asemejan A los de una Plaga mortal ¿Quiere que Dios Tampoco Tío Porque todos Pokémon Son Horribles Que ocurre Como sea Buenas tardes Nos va a dar Un Sembas No se que va a ser Pero ya que estamos Lo compramos Míralo Y en ese día Milotic Aprendió A Caminar Suelen estar saltando En la superficie Del agua Ignorando a la gente Que habla acerca De lo feo que son Pero ¿Por qué se meten Con el poder Seguimos Que han hecho Para que se merezcan esto O sea ¿Quién va a ser El líder de aquí? Míralo Es Muxi Si es que lo sabía En fin Capturamos Subo los Pokémon De nivel Hasta el 21 Por ahí Vale Que seguramente Es al nivel De gimnasio Y vamos para allá Y el Pokémon Capturarnos Bunguera Lo que yo quería Viven En los matorrales Desde que nacen Y esto hace que Sus cuerpos Estén rodeados Siempre Por lianas Sorprendentemente Es una entrada A Pokémon Que no insulta Al Pokémon Me parece bastante bien En fin Venga A entrenar Gente El Elif está evolucionando Vas a verlo Además Entra nuevo A los Pokédex Míralo A medida que evoluciona Comienza a salirle Alas En la espalda Y el pelaje En su cara Empieza a parecerse Al de un hada Aún quiere morir Yo lo siento Pero ¿Por qué a los Pokédex Se meten tanto Que estos Pokémon ¿Qué ocurre? Esa De acuerdo Otra evolución más Aunque después De lo que acabo de leer Tengo mucho miedo Queda muy extraño Este bicho Metaleo Se llama Crece tan rápido Que ha roto La cristalidad Prematuramente Y ha perdido La habilidad Para crear Seda Y ahora Crea Hielo De hecho Cambió de tipo Agua bicho A hielo bicho Interesante Eso es cuando Lucha contra el tipo Fuego Venga Otra evolución más A ver qué tal ¡Eh! Míralo Sabe caminar Después de evolucionar Logró entender Lo que decían Acerca de él Y a pesar de su nueva belleza Se considera a sí mismo Feo Que trágica historia ¿No? La de esta pobre criatura Que por cierto Mide como unos 4 metros O 5 metros Lo cual Donde en cuenta Que es un Furret Es bastante extraño Pero bueno Da igual Estás preparado ¿Vale? De acuerdo Ahí está Buxi Segundo Y último líder De gimnasio Y probando Vamos A ganarle ¡Ostras tú! Vale Su último Pokémon Puede ser un problema Pero vamos a confiar En Furroting Vamos a tirar atrás Para empezar Vale Vamos a quedar un poquito Porque está con el amor Pero si quedamos poco Hay que cambiar ¿Eh? ¡Madre! Lo de quitarle poco O sea que es un poco bajo ¿Sabes? Va a ver que utilizar La tática del vereno Está tirándose a enrollar esto ¿Cómo rueda? Que ni es uniforme O sea Última chance Va a venerarlo Por favor Lógralo No te lo puedo creer Para una vez Que tienes que cumplir Tu cometido Y ves que fallas Electran Terrible ¡Ah! ¡Desde el más allá! ¡Míralo! Es increíble Por favor No cumplas con tu Pokédex ¡Rompe el ciclo! De hecho Vamos a tirar Metrónomo ¿Vale? Va a salir bien ¡Transformación! ¡Claro! Dijo La única manera De romper La entrada De la Pokédex Es transformándome En otro Pokédex Es para desenrollar Y con la ayuda Del compañero caído El combate Ha sido Vencido El arco argumental De Herfeiri Es el mejor Del manga Espectacular Y bueno Ya habéis visto Por encima El Pokémon Fusil Dimensions Un jueguito Que básicamente Usa de encanto Con Pokémon Funcionados Ya hechos Y a los cuales El creador El creador del juego Les tira un poquito De manía Porque las entradas De Pokédex Son un tema ¿Vale? Pero en fin A mí me ha entretenido Y dicho esto Yo voy parando Por aquí Muchísimas gracias Por haberlo visto Recordad Un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos La próxima Adiós